FANÁTICOS DEL TENIS Que ya está en el aire Con muy buena sintonía Gracias por estar junto a nosotros Gracias por apoyar al único Y al mejor programa de tenis de nuestro país Por la mejor radio Como es Radio Tach Y con el mejor fanpage El con más seguidores de nuestro país Como es TENIS CHILE Gracias nuevamente por sintonizarnos Y desde este momento, como siempre Tú eres el protagonista Tú eres nuestro comentarista estrella Estaremos revisando tus opiniones Respecto a los temas de actualidad A nuestros tenistas ¿Qué piensas de Cristian Garín? De Barrios, de Lama Que tiene muy buen pasar en estas semanas De Bastián Maya Que desgraciadamente Tuvo que retirarse de su torneo ¿Cómo prospectas a nuestros tenistas? En el circuito Desde ahora voy a estar revisando Tus comentarios respecto A estos temas que son tan interesantes Quiero partir Haciendo dos menciones Primero, bueno Un mensaje Este programa está dedicado A Ignacio Tejeda Que desgraciadamente Falleció hace unos días atrás Producto de una enfermedad Que lo venía afectando Hace mucho tiempo Este programa Este programa es para ti Ignacio Para tu familia Estamos en una situación De tristeza Ya nos había pasado Con Sebastián Peñalosa Hace unos meses atrás Y hoy El programa Está dedicado Para ambos Que nos están viendo Quizás desde donde Pero nos están viendo Y son fanáticos De tenis como tú Y como todos nosotros Así que Este programa para ellos Y un mensaje también Para sus respectivas familias Y la segunda mención Es más como una efeméride Y me voy a tomar 30 segundos Para mencionar Que ayer Un día como ayer 28 de enero Fernando González Vivió Una de sus mejores actuaciones En el circuito Llegando a la Final del Australian Open Y perdiendo en 3 set Con Roger Federer Un torneo único Para él Donde Derrotó a grandes rivales Y tuvo el partido perfecto Y ahí podemos ver A nuestro fanpage A nuestro aliado estratégico Que informa respecto A esas dos semanas El partido de Feña El 28 de enero De 2007 Fue 7-6 Con 2 6-4 Y 6-4 Fue de las mejores Semanas del Feña Y recordamos Ese hito Con el partido También perfecto Según lo que él nos comentó En su momento Cuando fue entrevistado Por Radio Touch Contra Tommy Haas En 91 minutos De juego Si la memoria No me falla Fueron 45 5 winners Y nada más Que 3 errores No forzados Y en ese momento Feña nos decía Que en otra época Esos 3 errores No forzados Los cometía en un game Y acá fue Durante todo un partido Ahí pueden ver La cronología Venció a Corolep A Del Potro A Blake A Rafa Nadal El 3 set Y a Tommy Haas Mínimo 8 riendos Mínimo 8 riendos Contáctanos en Info Info O puedes ingresar No forzados Estamos en el capítulo 11 A mi izquierda Para que sirve Para que sirve Pero en el programa Que es más En lo táctico Si se la gane Va a tener El peso que quiera Si se la gana Una mujer Adecuada a la mujer Y si se la gana Un niño Va a ser Un regalo Extraordinario Pero que buena noticia Así que atentos A nuestras redes sociales A las de Radio Tach También Donde vamos a estar Informando respecto A este concurso A mi derecha Izquierda de su pantalla Nuestro comentarista Estrella Que nos va a estar Entregando toda La información De contingencia A nuestros tenistas Que está siempre Muy bien dateado Muy bien informado Don Cristiano Yzama ¿Cómo está? Muy buenas tardes Bienvenido a Fanáticos del Tenis Buenas tardes Rodrigo ¿Cómo está aquí el panel? También otro capítulo Más de Fanáticos del Tenis Ya el undécimo Así que estamos muy contentos De estar Otra vez más aquí A través de Radio Tach Para ver los pormenores Una semana bastante noticiosa Aunque no lo creas Aunque hubo para Sí Aunque hubo para Hubo harta noticia Ahí con el tema Del Challenger de Antalya Que se está jugando Se pudo jugar Pura lluvia Lluvió cuatro días De hecho todavía no podían Terminar el ITF De la semana pasada No pudieron terminarlo Y ahora recién están Tratando de mover ahí Tienen 16 cursos abiertos Para que puedan jugar La mayor cantidad De partidos Pero bueno Lamentablemente Alejandro Ahí perdió Tomás también perdió Y Alejandro no perdió Solamente Fue barrido por Musetti Y que como decíamos También bueno Sabemos que Musetti Es un buen jugador Tampoco es que No sé Que haya perdido Con un ranking inferior Cayó con el 129 del mundo Que sabemos que Musetti Es un buen jugador Un italiano de la nueva camada De la misma camada De Siner Y de otros más Que vienen por ahí Pero bueno Esperemos que solamente Sea algo pasajero Seguramente ahí vamos Vamos a estar hablando También acerca del presente De Alejandro Y de lo que venga también Porque ya ahí empezamos A ver ya en la curvita arriba Ya empezamos a ver El Challenger de Concepción Con un buen entry list Así es Y bueno Y vamos también a estar Comentando respecto a nuestros tenistas Como comentó por ahí José Luis Pardo Jaque de Alejandro En el fanpage Lo hizo Bolsa Pero tu opinión también Respecto a los comentaristas Desde el teclado Mucho Uy porque Una cosa es perderse 2-6-0 Y otra cosa es que te destruyan Lo destrozaron Bueno Él destrozó al sitio Y al tenista Y después le llegó de vuelta Efecto Boomerang Pero Es complicado ese tema Meterse a escribir Y tienes que hacerte cargo A veces De las cosas Que dices Porque Primero Mira Acá hay dos cosas Y antes de ir Con nuestro invitado Estrella Hay dos cosas Que a mí me preocupan Porque uno de repente Se deja llevar Por el temita Pero Pero mira Primero ¿Por qué cubren tenis Y no otros deportes? O sea mira Tenis cubren muy pocos sitios Estamos de esa base Entonces Si querés que sigamos Cubriendo fútbol Que es lo que más Vende Y donde tenemos Noticieros llenos De Esteban Paredes Del Mago Valdivia O sea No sé Primero No califica ¿Cierto? Muchos polideportivos Han ido desapareciendo Entre ellos Esta semana Desapareció Faro Deportivo Que trabajé mucho tiempo Con el Caco Villalte Y con gente ahí Para cubrir Los deportes sin voz Porque no había dinero O sea El tenis Necesita un espacio Y merece un espacio Porque es el deporte Más exitoso De nuestro país Tenemos número uno Del mundo En distintas categorías Medallistas de oro Plata, bronce Campeón mundial En Dios Copa Davy Finalista de Copa Davy Entonces Hay que ser un poquito Más sensatos Primero eso Segundo El sitio No es que sea bueno O no sea bueno O sea La gente que comenta Es un sitio informativo Ni siquiera es de opinión Tenis Chile Entonces No sé ¿Cuál es tu parámetro También para medir La calidad del comentario O de la información Sin información al minuto Y en el formato Que hoy pega Que son las redes sociales No sé Y tercero Los tenistas chilenos Decir que son todos pencas Y que todos pierden O sea Mira Estamos hablando De un tenista Que está Entre los 200 mejores del mundo O sea No es cualquiera No es cualquiera Llega ahí Del uno Al trescientos Al quinientos Uy Te aparece Musetti Por ejemplo Que también es ciento y tanto Y le gana a Babrink El año pasado Te aparece Siener Y pega el salto Te aparece En un momento Apareció Hewitt Me acuerdo Con 16 años Pegando el salto Entonces Hay que tener un poquito Más de base Un poquito más de fundamento Lo hemos comentado largamente Pero también hay que aclarar Que tenis chile Yo lo banco a muerte Porque es el único sitio Que ha estado Desde 2014 Hasta ahora 2012 2012 Para bien o para mal No como otros Que aparecen Cuando están los triunfos Y sacan la cámara O cuando hay Temas que tienen que ver Con aspectos no tenísticos Así es Vamos a hablar de aspectos no tenísticos Igual Pero vamos a ir con nuestro invitado estrella Tenemos dos invitados Dos tremendos invitados Que también Tú puedes comentar Por aquí Y puedes hacer tus preguntas A los dos invitados Que anunciamos Durante estos dos últimos días Uno de ellos Humildemente Yo le pedí Y le dije Profesor Mándeme una descripción Para poderlo presentar Y humildemente No me presentó Nada Porque me envió Solamente información Del invitado De nuestro otro invitado Pero bueno Profesor de tenis Tenista también Durante muchos años Compitió En juniors Y tiene una Una gran trayectoria Y hoy nos está acompañando Para contar La historia De otro chico Que está apoyando Que se quiere insertar En el circuito Lo cual para mí Es admirable Porque no es fácil Hoy Desde lo geográfico Desde lo tenístico Desde las oportunidades Insertarse en el circuito Y Simón Gregorio De las Heras Está trabajando en ello Te doy las gracias Por estar junto a nosotros Bienvenido a Fanáticos del Tenis Y cuéntame Grandes rasgos Antes de ir Con nuestro segundo invitado Cuéntanos Grandes rasgos En qué consiste este proyecto Bueno Primero Muchas gracias Por la invitación Bueno Vengo apoyando a Diego Desde que nos conocemos Desde bien chico Nos conocemos En la Araucana Ahí en la Florida Nos hemos hecho Buena amistad Ya voy con el partido Eso lo vamos a dejar Para cuando esté Ya con nosotros bien Pero Lo conociste Claro La Araucana Sí La Araucana Es mucho bueno amigo De años Y con su familia igual Me tienen mucha buena Y cuál es la intención A grandes rasgos Porque Te insisto Insertarse en el circuito Es Iniciar Una cronología Es buscar Clasificaciones Ingresar a torneos futuros Ver oportunidades Que el cuadro Que el cuadro Te favorezca Sacar ese primer puntito TP Que Que tampoco es simple Porque tienes que entrar A un cuadro principal Y pasar una ronda ¿Qué es lo que se prospecta? ¿Qué se proyecta? Porque hoy también El calendario Está bien jodido Entonces ¿Cuál es la idea inicial? Bueno Diego Como para hacer Una pequeña introducción Él se fue muy chico De Chile Compitió casi toda su vida Su carrera Allá en Estados Unidos Y ahora Quiere dar el salto Se dio a Barcelona Él Acá en Chile Él no ha jugado Creo que jugó un run Una vez Por ahí Y se lo ganó Pero todo lo demás Lo ha hecho Afuera Yo creo que Ya se está insertando A poquito En el circuito O sea El año pasado A principio de año Logró su mejor resultado Que fue en un futuro Llegar a la cuarta final Pasando desde la quali Y Pucha Después vino la pandemia Así que estuvo Un poco parado Claro Pero yo creo que Diego Se está insertando bien En el circuito Tiene buen nivel Así que Me imagino que Le va a ser fácil Antes de ir con Nuestros temas de contingencia Con actualidad tenística Nacional Bueno Diego tiene 20 años Y ya está 1090 ATP Es si no me equivoco El octavo Ranqueado A nivel nacional Si tú me pudieras decir O describir Seguro que tú has podido apreciar ¿Cuáles son los puntos A destacar De Diego Desde el punto de vista Tenístico Desde el punto de vista Técnico Táctico Mental Yo por ahí vi unos videos Que me enviaste Entrenando Pero no lo he visto en cancha Entonces para mí Y para quienes nos están viendo ¿Qué podrías destacar Dentro de sus aspectos de juego? Bueno Lo que más le destaco al Diego Son su Uno Que lo ayuda harto Es el tema del porte Y aparte que el Diego Es como delgado Y largo Entonces Tiene muy buenos apoyos Muy buenas palancas Y buen alcance Bueno alcance Ya es Entonces Cada vez que arma los golpes Que los arma amplios Cada vez que pega Ya sea por derecha O por revés Le sale fuertísimo La pelota Yo creo que esa es una de las cosas Que más le destaco al Diego Lo armado de los golpes Y lo otro Es que el encuentro Que tiene una muy buena mano Un encuentro que es súper talentoso Fantástico Mira Acá le voy a mandar un abrazo A mi partner César Durán César Que siempre andando vuelta La Florida Puente Alto Un gran partner Un abrazo César Pero él quiere Y te pregunta Y quiero hacerlo ahora ya Porque después se me pierden los comentarios Respecto a tu metodología Con los jugadores Que él la destaca ¿Cuál es tu metodología de trabajo Cuando tomas un jugador? Bueno yo Primero decir que No me considero un profesor de tenis Porque yo no estudié pedagogía Yo solamente soy un entrenador Desde lo empírico ¿Cierto? Como jugador traspasa tu conocimiento Exacto A través de mi experiencia Los profesores con los que me topé En mi carrera Así que Primero para Para tratar de ayudar a un jugador Lógicamente Centrarme en su juego A lo mejor no hacerle muchos cambios tácticos En su tenis Sino que mejorar un poco de lo que tiene Y trabajar mucho la cabeza Yo creo que a los jugadores Da lo mismo el nivel que tengan A mi me interesa que mis jugadores O mi alumno O la persona con la que trabajo Sean competitiva En cualquier torneo que desee O sea en cuarta Tercera En eso me especializo En trabajar la cabeza Que sean competitivos Cristian Si Le iba a hacer una pregunta A Simón Diego estaba en España Ahora si Ahí yo creo que igual Diego se ve bastante beneficiado Por la cantidad de futuros Que existen en España La verdad Todo el año Hay futuro en España Que tienen una gran ventaja Con respecto a todo Incluso el circuito sudamericano Que existen de futuro Porque también nosotros No tenemos mucho acá ¿Tú has visto algún cambio O crees que existe Un cambio muy elevado En el nivel Entre los futuros Que se juegan en Sudamérica Y los futuros Que se juegan en España? Yo creo que sí Bueno lo he ido viendo En la evolución del tenis Del Diego Claro hace unos años atrás No tenía el nivel Que tiene ahora Y también lo vi entrenar Con algunos chicos De acá en Chile Y claro Yo a Diego Lo veo a un nivel Que no sé si No es de Sudamérica Sino que Es un nivel Que claramente Está entrenado Fuera de acá Del continente Y claro Se nota la velocidad De pelota Se nota la actitud La mayoría de los futuros Ya son arcillas solamente Sí No hay como cancha dura Pero Diego me comentaba Que igual Ha viajado A algunos países Donde hacen esos torneos Como en especie de resort Y son cancha dura Ah mire tú Pero de España no ha salido Sí Ha salido a jugar afuera Ah mire qué Creo que este año Se va a centrar más en España Pero eso Se lo preguntamos Sí Eso se lo vamos Ya se va a estar conectando Sí Se lo preguntamos En cualquier momento Y mientras vuelve Max Porque tenemos que ver El apoyo De lo que es Actualidad tenística nacional Les quiero comentar Que hoy Está únicamente abierto El foro para ti Para que comentes Justo a nosotros Para que participes Para que puedas Enviar tus comentarios Tus preguntas Como lo hizo Felipe Andrés Zúñiga Que le manda un saludo A Simón Bueno César Durán Ah el profesor Renato Urra Un abrazo Para él Acá tengo más también Sí Diego se está tratando De meter Pero dame un segundito Porque Max Ya viene Ahí viene Max Se va a conectar Diego Fernández Y también Raúl Monsalve Un abrazo para ti Saludos Raúl Te doy el pase Cristian Si tú ves por ahí Otro comentario Tengo varios más aquí Mira Bastián Pozo Que nos manda saludos También MGM Infinity Que estuvo con nosotros La semana pasada Fantástico Las paletas Joaquín Cuadra Que te manda saludos Rodrigo Dice un abrazo acá Donde Cuadra Restaurante Abra pronto Joaquín Para que hagamos El canje de una vez Un abrazo Joaquín Partner del Banco Estado Ahí jugamos mucho tiempo En ese club Ahí tenemos ahí Más Saludos Los mejores mochachinos Donde Cuadra Donde Cuadra Así es Estamos en vivo Y en directo En Fanáticos del Tenis De Radio Touch Ya vamos a ir Con nuestro invitado Pero vamos a partir Con Mientras tanto Cristian Actualidad tenística ¿Qué hacemos? ¿Partimos con cancha O no cancha? No, yo creo que partamos Con cancha No cancha No, es que le pasa Tenemos el tiempo Medio acotadito Si, nos vamos a ir Con el tema De la fotito La foto de Cristian Vamos con cancha Si, vamos con cancha Vamos con cancha Esta semana tuvimos Bueno, Alejandro Tavilo Y Tomás Barros Que nos representaron En el Challenger 1 De Antalya Un Challenger bastante complejo Porque Como ustedes saben Hubo mucha lluvia Durante muchos días En Antalya De hecho Hay varias ciudades A los costados O cerca de Antalya Que se han visto también Bastante afectadas Por este Como sistema frontal Que existió ahí Cuatro días Llevió completo en Antalya Domingo, lunes, martes Y miércoles Y no se pudo jugar Ningún partido De hecho El jueves de la mañana En Antalya Se pensó en cancelar El torneo Pero como Abrió un poco el día Por decirlo así Se empezaron a jugar Las quali Y también algunos partidos De primera ronda De hecho Hoy Recién están jugando Algunos partidos De segunda ronda Y también de cuartos De final Recordemos que La próxima semana El Challenger continúa En el mismo club Otra vez en Antalya Pero en esta oportunidad También solamente Creo que ciertos jugadores Van hacia Singapur Pueden ir Porque ya hay otra parte También del circuito Que ya se abrió Que hay un terreno En Singapur Y otro No recuerdo dónde Pero hay muchos Que se van a quedar En Antalya Pero hay otros Que de Antalya Van a viajar Acá a Concepción Así que Estamos esperando También la confirmación De ese torneo Esperemos que Las condiciones climáticas Lo permitan Porque en realidad Estuvo bien complejo Vi muchas historias De Alejandro De Tomás De Juan Pablo Varilla También que estaba En el hotel Zonga Varilla Un abrazo Para Juan Pablo Que dio una historia También muy bonita Muy bonita Una lluvia Increíble Y cuando salían A entrenar Unas ráfagas de viento Que sobrepasaban Los 80 kilómetros Por hora De hecho en Bursa Una ciudad Cerquita de Antalya Recuerden que Antalya La capital de Turquía Habían ráfagas De 120 kilómetros Por hora De viento Entonces era No, no se podía Joder Jugar con viento ¿Cómo le hacemos No hay que el servicio Lo pasó en Costa Rica Y en República Dominicana Imposible Y quedaba Claro, quedaba Y dando vueltas Entonces bueno Lamentablemente Alejandro Tavilo Cayó en primera ronda Como lo dijimos 6-2-6-0 Contra el italiano Musetti Una victoria Una derrota Perdón Que no sabemos Realmente En qué punto Puede estar Alejandro No ha ganado Durante este año Recuerden que cayó En primera ronda Contra el boliviano David Enelien En la ecuaria De la abierta de Australia Luego cayó Contra el japonés Gozo Eda Que fue en el primero En Estambul El Challenge 325 Que era sobre cancha dura Lo que se está jugando En Antalya Ahora es sobre arcilla Y ahora cayó Contra Musetti También inapelablemente Era durísimo Sí, durísimo Espero Ya yo Nosotros habíamos Un poco aquí hablado Acerca del tema Del cambio de raqueta Y todo Pero yo creo que Profesionalmente No creo que afecte Tanto, tanto Un cambio de raqueta Ya que lleva casi un mes Practicando con ella Yo lo veo un poco difícil Yo espero solamente Que sea un bache En la carrera de Alejandro Y que tome vuelo Aquí en Antalya No te pido que ganes el torneo Alejandro No te lo digo aquí Pero ojalá avanzar Un par de rondas Y llegar con plena confianza Aquí a Concepción Que tanto Barrios Como Tavilo Ya están inscritos En el main draw Pero tenemos dos profesores A propósito del tema de raqueta Yo ya di mi percepción La Dunlop Versus la Ionex Que estaba utilizando Características muy similares Encordados Muy parecidos Simón Pero afecta A este nivel De tenis Y de tenista Un cambio de raqueta ¿Crees que va por ahí? ¿El tema de Tavilo? ¿O es un tema Que va por otro lado? Sí, yo creo que podría ser Podría ser Es uno de los factores A considerar Dentro del mal inicio Temporada que tuvo Yo creo que Bueno, recordando también Lo que él hizo a fin de año Que llegó a cuarto De un Challenger Ahí en Brasil Y en Campina Ganándole al actual campeón De la TV de Santiago Tiago Saibor Es un triunfazo Y ganó bien ganado Bien ganado Entonces Yo creo que sí Es uno de los factores A considerar O sea Un final de año Muy bueno Y un mal inicio Por un cambio de raqueta ¿Hay un periodo De acostumbramiento Lógico? ¿O depende de cada uno Ese tema? Sí, yo creo que Obviamente hay un periodo De acostumbramiento Pero eso debe depender De cada jugador Algunos se acostumbran Más rápido Otros más lento A lo mejor Algunos no se acostumbran Nunca Me pasa Y el contrato está firmado Ese es el tema Don Egoen También su visión Son pequeños factores Son pequeños factores Que influyen en el tenis Aunque parezcan insignificantes Para cualquier persona Para el que está No sé Seis, siete horas en cancha Pasa la cuenta Porque el auspiciador te dice Mire yo quiero que juegues Con esta cuerda Y vas probando cuerda La gente no sabe Aparece el logo Pero detrás Dentro de ese logo Hay multifilamento Hay cuerdas de tripa Hay balance Hay híbrido Algunos hasta la adaptan Le coloco la barra de plomo Y la cabeza Y el gris El mango Entonces son Estas cosas que influyen Y solamente el jugador Sabe cómo Cómo se va sintiendo Con la raqueta Si no, pregúntale a Férez Que en una temporada Cambió como 30 raquetas No, fueron 30 Fueron 89 pruebas Que hizo Para el Australian Open De 2017 Donde fue campeón incluso Pero por eso te digo O sea Y qué optó la marca La marca optó Por pintar una raqueta neutra Y Porque no sabían Con cuál iba a jugar O sea Está entre la Pro Staff Y además Aguate que hizo Algunos cambios tácticos Ahí Bueno, sí, también Entonces Él necesitaba otra Claro, el cambio de raqueta También involucra Un tema de estar pensando También en el cambio de raqueta O sea Te afecta mentalmente Estar pensando Sí, pues yo creo que Una raqueta nueva Y no me gusta Pero lo ideal Es que lo hacen En pretemporaneos Uno debía entender Que tiene, no sé Un mes, mes y medio Como poder jugar Adaptarse Pero tampoco digamos Que tuvo tanto tiempo Alejandro No, porque saltó De una semana Y ya tenía que viajar Ya A mí me sorprendió El cambio Yo estaba en la Federación Tení cuando veo A su amigo Toño Garreño Hablando con Tavilo No tengo amigos yo No tiene amigos usted No tengo amigos yo Tengo puros enemigos Enemigos ya, mire Y ahí vi un llamado Escuché un llamado Y dije yo Me olía como a Algo más Y después me dio la razón Cuando vi unas imágenes En la corte Ahí hay otro tema A propósito Y también quiero dejar abierto El panel de debate Una cosa es Lo que yo comentaba De Feder Que cambió 89 veces Y con la marca ahí Y con lleno de cámaras De televisión Y haciendo un documental Y tenía toda la implementación Técnica de Wilson Y otra cosa es cambiar Por necesidad Y rapidito Y o si no me quedo Sin mi bolso de raqueta Entonces creo que ahí También hay otro factor Que fue un tema de apuro Entonces te encuentras Con un tema de apuro Porque quizás no tenía La cantidad de raquetas necesarias Bueno, hay un tema Que comenté ya varias veces Y en el caso de Alejandro Se ve de un día para otro Y ya te tienes que acostumbrar Ese es otro tema Además que no tiene 89 raquetas para probar Ahí tenés Las que te sirven Las demos Y las que llegan Claro Y don Renato Urra Antes que se vaya a almorzar Porque el profesor Nos ve un ratito Y siempre nos ve Y después los sábados Nos juntábamos a jugar dobles Y le dice a Simón Que no digas Que no eres entrenador de tenis He visto tu metodología Y tienes muchas aptitudes Y capacidades Gracias Renato Por comentar Y tú me avisas Max Cuando esté Diego Porque yo estoy rellenando Mientras Porque dice que se está Tratando de conectar Pero tengo Simón Una pregunta para ti De CXEQUEL Porque ustedes saben Nuestros comentaristas estrellas Están acá Acá Junto a nosotros Me gustaría que Simón Le comentara A nuestros auditores Lo difícil que es llegar al ATP Y que dé un consejo A los amateurs Que Mantenga la calma En un partido Porque se desespera Muy rápido A romper raqueta A los lluvios A la inahue A los lluvios A los lluvios A la inahue Gracias CXEQUEL Por estar junto a nosotros Bueno yo creo que El paso para llegar A ser profesional Involucra Un largo camino Pero yo creo que Una de las cosas Que te hace llegar De mejor forma arriba Son las horas Que uno tiene en cancha Ya sea tanto de entrenamiento Pero también como de competición O sea Bueno También una cosa Es jugar campeonatos Acá en Chile Y jugar afuera Lógicamente El circuito nacional Acá en Chile Siendo que somos Un país tenístico Siempre vamos a tener Considero yo Una buena camada de tenistas Pero el circuito acá No es malo Es bueno Pero no es comparado Al circuito internacional Pero Yo creo que Cuando uno agarra Cierto nivel En el tenis Porque ya uno Deja de hablar de tenis Deja de hablar de golpe Y se pone a hablar Más de la cabeza Yo creo que Uno de los grandes saltos Para llegar al profesionalismo Se lo comento también Mucho a Diego Es Tener una cabeza sólida Pero no solamente eso Sino que Una buena actitud Que insisto Que también la tienen todos Sino que Un carisma Un sello Como jugador Así es Eso es lo que yo considero Que el jugador Tiene que tener Cosa que Le dé una imagen Al rival De De que se impone Solamente por estar parado Exacto Justamente lo que hablábamos Con el tema De Cristian Yo creo que El tenis pasa A segundo plano Porque ya después Cuando uno llega A más nivel Va parando torneos Va subiendo en el ranking Todos juegan bien Todos corren Todos tienen actitud Todos Yo te puedo dar un ejemplo Ahí Simón Y lo dejamos fuera De actualidad Cristiana A Lama Por ejemplo Un chico que Cerró el año Pésimo El año pasado No ganó Casi ningún partido E intentó 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 Pero el tipo Corre Corre Y está concentrado Y le mete Sí Y me acuerdo Incluso en Copa Divis Con Ecuador Con Quiroz Que jugó Un Tybrek eterno Pero ganaba Un punto Perdía a otro Pero lo hizo pensar Con eso Entonces la actitud Muchas veces pesa Nosotros acá Hemos discutido Tantas veces Actitud de jugadores Que votan partidos Otros que Entonces Tienen muchas razones Si lo lleváramos Quizá a porcentaje Porque tú hablabas También del tema mental ¿Qué importancia Tiene el tenis Que todos tienen A ese nivel Y qué importancia Tiene el aspecto físico El aspecto mental El aspecto anímico Dentro de un jugador ¿Cuál es tu Tu escala de prioridades? Hablando en ese nivel En el nivel un poco más alto Claro Yo creo que es la cabeza La que manda Y si es que bajamos Un poquito más Como la pregunta Venía un poco más Del tenis amateur Yo creo que Lo que siempre le digo A la gente Con la que trabajo Es tener Una actitud competitiva O sea Puede ser De a lo mismo El nivel que tú tengas Te puedes topar Con uno de primera De segunda De cuarta Pero la idea Es que tú tengas Una actitud positiva En la cancha Y salir a competir Eso Es lo que al final Te va dando Los resultados Ahí Max Diego está poniendo La cámara Ahí me está Me está Escribiendo por Whatsapp Para que ya podamos Conectarnos con él Porque a propósito De ese tema Chicos Bueno Ricardo Tavilo acá Dice exactamente Lo que expone Goen Esta situación Fue encima Del inicio de año Pero la oferta De la compañía Fue muy profesional Para Alejandro Así que ahí También nos aclara Respecto El tema Don Ricardo Que es papá De Alejandro Exacto Un saludo Don Ricardo Contractual Y un saludo Para Don Ricardo Pero Depende también De las circunstancias Yo te insisto Creo que ahí El tema Fue Más de contingencia Que de Sensaciones Tiene que ser Un buen contrato También Si para qué Estamos con cosas O un mejor Contrato Que el anterior También Si digamos Las cosas como son No era Satisfactorio Entonces Claro Son distintas circunstancias Yo creo que ahí Converge Las necesidades De cada jugador Son independientes Y son propias Y las compañías Como que quieren Seguir una línea Es decir Medio te entrego esto Versus esto Y Es que hay un consenso Claro Exacto Y también tenemos que entender Que hay Auspicios nacionales Auspicios internacionales Entonces va a depender Del estatus que tenga El jugador Las condiciones Y los beneficios Que va a tener Exacto Ya voy a ir con tu pregunta Raúl Monsalve Porque Vamos a presentar A nuestro invitado Aprovechando tu pregunta Vamos a partir Con aquello Pero Fanáticos del tenis Siempre está apoyando A nuestros tenistas Siempre está Junto a aquellos jugadores Que desean Hacerse un nombre En el circuito Que desean Iniciar una carrera Independiente De que Diego Fernández Que es nuestro invitado Desde España Ya tiene una Una gran historia En el tenis Ah y éramos vecinos Comuna de la Florida Una comuna Con muchos clubes de tenis Yo partí de la Contraloría Después me fui a la Araucana Después me fui a donde los Rivera La cancha que no tenía Fondo de cancha Di vuelta por varios Con lo caña Me acuerdo también Y a los 12 años Tomó sus cositas Aventura Y se fue a entrenar A Estados Unidos A la academia De El gran Guillermo Cañas Que alguna vez también Fue entrevistado Por fanáticos del tenis Se fue Solo como es la característica De este deporte individual Y estuvo ahí Hasta los 17 años Cuando tomó la decisión De dar un paso más En su carrera E irse a radicar A Barcelona Que es Me imagino Donde está En este momento En España Academia 4 Slam tenis Donde hizo Sparring Entre otros No hay cualquiera Andrei Rublev Karen Kachanov Y Dusan Lajovic En esa época estuvo O en esa academia Estuvo dos años Aproximadamente Y ahora ya entrena Con un grupo especializado De jugadores Donde hay dos entrenadores Un PF Y un coach 20 años de edad Actualmente 1090 Del ATP Como comenté hace un momento Dentro de nuestro Escalafón de tenistas nacionales Ya está octavo Por lo tanto Está junto a nosotros Directamente desde España Diego Fernández Diego como te va Gusto saludarte Bienvenido Fanáticos del tenis Gracias por estar junto a nosotros No gracias a ustedes Por la invitación Encantado de que estés Junto a nosotros Y quiero partir Con el encuentro Entre nuestros dos invitados Fue un encuentro En la Araucana Y fue un partido Medio reñido Ahí Que fue un vínculo Según Simón Que los acercó más Fue un torneo Donde tú tenías 16 o 17 años Y ahí Según me comentaba Simón Hubo un respeto mutuo Cuéntanos respecto A ese primer encuentro Porque después Simón Nos va a complementar Con una anécdota Sí, bueno Yo Yo comencé A los cinco años En la academia De los Rivera Que estaba justo al frente De donde yo vivía Sí, el chatito Rivera La patita Juan Carlos Y el Humberto Rivera El Humberto, sí De los tres Y estuve hasta los Más o menos Los 10 o 11 años Y de ahí estuve Empecé en la Araucana Con También Más que nada Con una complementación No solo Yendo siempre a la Araucana Y bueno Tú dijiste que comenzamos Bueno, comenzó la relación Con Simón A los 16 Pero comenzó antes O sea, yo Me acuerdo de jugar con él Desde que tengo 14 años Y de ahí Pues al final De pasar de De que me ayudaba A pelitear Pasó ya al final Cada vez que estoy en Chile Él me Me ayuda Me coachea Y también Me hace de sparring Entonces De ahí que tenemos Un vínculo Súper fuerte con él Don Simón Antes de ir Con nuestros comentaristas Que van a interactuar Junto a nuestros invitados Cuéntame Respecto A esta final En contra Porque por algo Te acordaste Fue como el punto De inflexión Me imagino que hay Una historia ahí Sí, bueno La Araucana En ese tiempo Organizaba unos torneos Como No sé si interno Igual venía Harta gente De afuera Y fue un año En que Justo vino Diego Y vino a jugar Y Siempre se habló Que por el nivel Que había de jugadores No deberíamos Haber topado la final Y así fue Diego Obviamente No estaba al nivel Que está ahora Eso me dio un poco De ventaja Aprovechaste Aproveché un poco El momento Es como cuando Estabas esperando Que el dirigido Te sobrepase Hay que aprovechar Ese momento Era mi momento Y no lo aproveché Porque la final Fue a 13 Y estuvo bastante Entretenida Creo que Gané el primero Y bueno Digo Terminó ganando El tercero Y bueno Como le decía Adelante Claro Yo siento que Después de ese día La relación contigo Como que cambió un poco Porque Teníamos el respeto De sparring De entrenador De estar Raqueteando Y después de ese día Como que Siento yo Una percepción mía Como que nos vimos De otra manera Fue mi enfrentamiento Disculpa Simón En un torneo Porque Me contaba que Era sparring Creo que la única vez Que hemos jugado Si es que no me equivoco Y el Diego Me puede corregir Pero fue claro Fue justo en un torneo Y en una final Bueno La mesa está abierta ¿Con quién voy primero? ¿Done Goen? ¿Done Cristiano? ¿Done Cristiano? ¿Cómo estás Diego? Muy buenas tardes Ya son 6 de la tarde Ya me tinca en España ¿Cierto? Sí, sí Aquí ya son las 6 Ya Ahorita de 11 No sé si tomarán 11 En España Oye Ya pronto Pronto ya Tomará 11 Espectacular Yo estoy viendo Mientras tanto Las preguntas De nuestros auditores Aprovechen de preguntar Que queda poco tiempo Sí, que queda poquito tiempo Bueno Primero que todo Diego Felicitaciones La verdad Estás haciendo Muy buen trabajo Allá en España Hace mucho rato Te hemos venido Aquí viendo Y siguiendo Ahí con Tenis Chile Y la verdad Ha sido Una muy buena Una muy buena Campaña Ahora Mi pregunta Es muy simple Tú a futuro ¿Qué proyectas? ¿Quieres seguir en futuro? Pretende dar el salto A Challenger ¿Qué es lo que visualizas De aquí a No sé Digamos Dos años más Tres años más Bueno Obviamente La meta final Siempre es esa O sea Este año De momento Tenemos pensado Mis metas son Ganar un futuro Y meterme Por lo menos Top 700 Top 600 ATP Y Obviamente Como es el tenis De raro Y con el COVID También es Es difícil Decirte De aquí a dos años Pero Claro Que me encantaría Verme de aquí A dos años Ya jugando Jugando Algún que otro Challenger Ya empezar A verme más A tratar de dar Ese salto Que Que hoy en día Por ejemplo No sé El Tomás Barrios Está dando Pues A futuro yo también De aquí a dos años más Estaría muy bien ¿Se te ha hecho muy difícil La adaptación A España Diego? ¿O tú ya te sientes A esta altura Bastante cómodo? Bueno Yo Como partí pequeño Partí a los 12 años Fuera Al final Uno se termina Acostumbrando Al viajar Al pasar De un lugar A otro Y al final Bueno También El tenis Es lo que me apasiona Y es lo que me encanta Entonces Da igual Donde esté O donde O donde lo juegue Al final Siempre Si es que estoy Con la raqueta Voy a estar feliz La última Antes de pasarle Bueno Yo sé que Daniela Seguel también está ya en Barcelona ¿No has tenido la oportunidad De entrenar con ella O verte allá con ella? No No Nunca Nunca la he visto Mira Nunca La sé que entrena en Barcelona también Pero Nunca Nunca me he topado con ella Ni en un torneo tampoco Antes Así que No 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 la conozco Mira Hay otra coincidencia Hay otra coincidencia Con Diego Fernández Y los Rivera Por ejemplo Allá también estuvo Bárbara Gatica Con los Rivera Durante un tiempito Y bueno Bárbara estuvo acá también Siendo entrevistada por nosotros Y Una academia que Le tengo mucho cariño Me acuerdo porque Yo juego Simón Y cometo grave error Casi tres metros atrás De la línea de fondo Y ahí sufrí Porque no hay espacio Y el Chano Rivera Me retaba Me decía Weón Párate Más cerca Párate ahí Pégale de aire Era complicado Pero llamando Un abrazo A los Rivera Que Que Tengo mucho cariño Cuántos asados hicimos ahí Que significó aquello Pero Tengo pregunta para Para ambos Para Simón Y para Raúl Antes de ir con Con Egoen Porque Tengo al público acá Preguntando respecto Bueno Raúl Monsalve Si tienen considerado Diego Venir a la Precuaria En concepción Y cuál va a ser La cronología Porque Yo comentaba Al principio del programa Diego Que una cosa es Y tienes una gran ventaja Que es estar en Europa Y tener geográficamente Todo cerca Y otra cosa es Hacer el punto de inicio Desde Sudamérica Con Con otra oferta De torneos Con otra oportunidad ¿Tienes pensado Darte otra vueltecita Y regresar Porque ese otro tema Y también está Complicado el tema De los viajes Hay medidas sanitarias La vacunación ¿Tienes pensado Hacer gira Y sacar tu primer puntito TP acá en nuestro país? Simbólicamente Porque desde el punto de vista Existencial Suena muy bonito Pero ¿O prefieres En Europa? No, bueno Obviamente Obviamente Yo feliz Iría A jugar algún torneo Por allá Pero también Está al lado De que De que los pasajes Ahora Los precios Están súper elevados Con el COVID Y también Las medidas Son súper Súper duras Pero Pero también Al no ser Tan poco Tan conocido Allá en Chile Es complicado Sobre todo Por ejemplo El Challenger Entrar Por una invitación O algo Entonces No me pongo Muchas expectativas Al respecto De eso Pero obvio Que me encantaría Jugar en Chile Y sacar puntos Allá Estaría Súper bueno Bueno Simón Tú también Has entregado Un montón De consejos A Diego Cuando viene A nuestro país Porque tienes También Esa otra visión La otra vereda Desde lo que Fue competir En juniors Y ver tantos chicos Como Diego Que van Vienen Mucho entrenador Nos ha contado Historia de chicos Que van con mucha Expectativa Y se pegan El porrazo ¿Cuál es También tu consejo Hacia Diego Y para aquellos Que nos están viendo ¿Cuál es el punto De inicio Y cuál es el camino Lógico Hoy Para aquellos Que están acá En nuestro país Es buscar Estas pre-cual Y de repente Que jugáis La federación Los chicos Que hacen los run Ir a Brasil De repente Que geográficamente Está todo cerca Esperar La gira De Sudamérica Que va a fin de año Ir a Europa Con pocos recursos ¿Cuál es El camino lógico Para ti Desde acá? Yo creo que Desde Chile Bueno Es súper complicado Yo creo que La opción Que tomó el Diego Bueno Un primero Fue súper valiente Al hacerla No cualquiera lo hace También hay que tener Recursos Así que Yo creo que Uno de los caminos Que hay que seguir Es el tema de Claro Competir a nivel internacional O sea No es lo mismo Llegar a ser profesional Con el roce Que tienes en Chile A con el roce internacional Que es el que el Diego Tiene De sobra Además que el cosate Es jodido Porque tenés que estar A nivel nacional Ranqueado Entre los tres primeros Y es la única instancia Que tendrías de jugar Con chicos de otros países Así que eso Yo creo que El roce internacional Es lo que te va dando El nivel Y en el tema físico Que tú Lo consideraste En un principio Bueno Diego Se fue muy chico Pero también Pero también hacer Un cambio abrupto Que le pasó A Dani Seguir Tú te estabas acordando Lo pasó muy mal El primer año en España Súper mal Porque físicamente No estaba Apta entre comillas Para un ritmo O una rigurosidad Tan fuerte También cuál es la recomendación No es llegar tampoco Y agarro el avión Y me voy Y a los dos meses vuelvo Le pasó a Saavedra A Saavedra en España También Duró un mes Y accionado Obviamente El nivel De la Canso América Tanto tenístico Y físicamente De ser diferente Al de Europa De ahí el Diego Nos puede complementar Un poco más eso Pero a Diego Se le ve bien preparado Tanto físico Como tenísticamente Así que yo creo Que no debería tener Ningún problema Este año Traspasemos la pregunta Diego Ese cambio Bueno Primero pasaste Por Estados Unidos Pero el cambio De un país a otro ¿Es tan como Se cuenta O es mito? No Igual Sí y no O sea Siento que igual La metodología De los españoles Es mucho más dura O sea Son mucho más fríos Es más dura Yo aunque estuve En Estados Unidos Estuve en una academia De casi todos argentinos Entonces Igual El trato que te da El argentino Es más de amigo amigo Más de piel En cambio En España Es más fuerte O sea Te dicen las cosas Como son Y también te ponen A correr Y te hacen sufrir Porque bueno Tú sabes Rafa Nadal Y todos los tenistas Que han tenido Son todos jugadores De mucho sufrimiento De mucho físico Entonces Por eso sí No Lo bueno es que yo Desde pequeño Tuvo una muy buena base física Considero No he tenido ninguna lesión Que me haya parado Más de una semana y media Entonces Bueno Y toco madera Para que no me pase Pero Sí Pero Y siento Claro Y ahí Diego Disculpa Físico No solamente físico Nutricional Me imagino Allá también Tienes un equipo Interdisciplinario No hablemos de multidisciplinario Porque ahí me pongo a pensar En Feds En Williams Y veo las cabeceras Pero sí tienes también Ese complemento Que es muy importante Y que acá en nuestro país Es precario Sí 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 No Sí Tiene que ser Un equilibrio Un balance De todo ¿No? Como tenístico Como mentalmente También Y bueno Y también Lo que haces fuera de la cancha También Te suma o te resta Para después Lo que haces Dentro de la cancha O sea También el cuidarte con la comida El decidir Si sales de fiesta Te gusta la parranda O no te gusta la parranda De copas No No toquemos ese tema Que vamos a ver Con el tema de garín de duele O no Dejemos la ir No Dejemos la ir Pues combinado Diego Con esta cierro Porque le tengo que dar El pase a Goen Tu día a día Para aquellos que no saben También ¿Cuántas jornadas De entrenamiento? ¿Cuántos días por semana? ¿Cuál es tu distribución Cotidiana? Bueno Yo Estaba en la academia Cuatro Slam Entrenando Y Ahí hacíamos Eran Dos horas Por la mañana De tenis Más una y media De físico Y después Una y una De tenis y de físico Por la tarde Y ahora En la nueva En el nuevo grupo Que estoy La metodología Es un poco distinta Hacemos Más dura todavía Hacemos Tres horas seguidas De tenis Sin parar Después Descansamos Unos Diez Quince minutos Y hacemos Dos horas de físico Sin parar Es casi lo mismo Que hacía en el otro sitio Solo es que es más Más de corrido Porque ellos Tienen una mirada Más hacia Los partidos De tenis Tú los juegas De corrido No juegas Un set y medio Por la mañana Y un set y medio Por la tarde Ellos piensan Que mientras más preparado Estés en los entrenos Entrenando En una jornada más larga En los partidos Te va a ir mejor Este es el minuto 45 De fanáticos del tenis De Radio Tach Estamos en vivo Y en directo Comenta, participa Interactúa junto a nosotros Y envía tus preguntas A nuestros invitados Diego Fernández Tenista Nacional Y Simón Gregorio Entrenador ¿Y por qué digo esto? Este es el minuto De mayor sintonía Donde más nos ven Donde más comentan Y por eso esperé Hasta este minuto Para dar el paso A la sabiduría De Don Ego Enjase Profesor Le doy el paso A usted ahora Le corresponde Su ronda de preguntas Y comentarios Buenas tardes Diego Un placer saludarte Y conocerte Mira, yo no tengo La oportunidad De verte jugar tenis No te he visto Aquí Kri Tiene unos videos Que los quiero ver también Para saber cuál es tu nivel Pero también me gustaría Saber de tu boca Cómo es tu tenis Cómo describes tu tenis En qué superficie Te gusta jugar más Y saber un poquito más De tu boca De tu percepción Ya No, yo Bueno, tengo Soy diestro Tengo revés A una mano Y Mi superficie preferida Es la cancha De cemento Mira Y Y mi estilo De juego Es Yo diría Que Que Bastante Agresivo O sea Me gusta ir bastante A la red Me gusta Saki Bolea Tipo Pizzampra ¿Cómo? Saki Bolea Tipo Pizzampra Una cosa así No No tan así Ya A mí que me gusta Mandar bastante Con la derecha Y tratar de subir Bastante a la red Ah, mira Mira que bien Oiga, ¿hay algún consejo Para quien Quiera seguir su paso Quiera emularlo Y quiera estar ahí Donde está usted? Bueno Bueno Yo les doy las gracias A Dios Y a mis padres Que Que no cualquiera Tiene la oportunidad Que me han dado ellos A mí De irme afuera O sea Yo creo que hay muchos Niños en Chile Que les encantaría Estar afuera Pero 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 bueno Siento que 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 hay que dejarlo todo Pase lo que pase Estés donde estés Siempre hay Que dar lo máximo De ti Y Y Y ver el potencial Que uno tiene Pero Siempre yo He pensado en eso De que Si tú das el 100% Cada día Todos los días De la semana Y Y está Y lo haces así Yo creo que es la única manera De tratar de hacer algo Con el tenis Ah, mira que bien Oiga, ¿hay un sueño Que quiera cumplir A corto plazo? A corto plazo Digamos Este año Este año Próximo Yo quiero hacer esto Y lo voy a lograr Porque cuando uno se mentaliza Las cosas le resultan Bueno A mí me gustaría ganar un futuro Este año Partiendo por eso Y Y me encantaría Que me invitaran A algún Algún cuadro De algún Torneo O Challenger O el ATP de Chile Al cuadro principal Mira A jugarlo Y que la gente me vea Y Y nada Pero eso yo creo que son Como Unas buenas metas O cosas que tengo en la cabeza Que Que me gustaría hacer De año Como sparring de Copa Davis No se ve Eso Copa Davis No Eso quería Claro Y eso Tampoco es mala No Curs central Curs central Claro De estadio nacional Es que por ejemplo Acá Acá en los comentarios Rogelio Flores Que le mandamos un saludo Él mismo nos pregunta Dice ¿Por qué no te han invitado En alguna vez A algún torneo Acá a jugar a Chile? ¿Has tenido algún contacto? Bueno Yo creo que se trata de eso Tú lo acabas de decir Es contactos Yo Al ser Al estar entrenando Afuera Bastante tiempo No tengo muchos contactos Visibilidad Dice tú Entonces Sí Entonces Es complicado Si tú te pones a ver Los rankings chilenos Dentro de los top 10 De Chile Solo hay 3 Que tienen menos de 20 No 2 Que tienen menos de 20 años Que soy yo Y el Daniel Núñez Entonces No sé Siento que 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 el por qué no Darle una oportunidad A los que están Más jóvenes Tratando de De llegar un poco más arriba Ni te cuento Diego Daniel Núñez Con el papá Con Mario Núñez Que es un ex futbolista Estuvieron acá Hace un año atrás Y justamente Hablaban del tema De los contactos Me preguntaron datos Para conseguir auspiciadores Que también es un tema Muy difícil Hay otros aspectos ahí Que convergen Y que te digo Que claro La oportunidad de repente Cuesta un poco Y por eso Nosotros como programa Te abrimos el espacio Para que Para que te conozcan Para que sepan Lo que estás haciendo Dónde estás trabajando Porque me imagino Tampoco que Que irte a España Es gratis O sea Hay que mantener eso Y el euro Está cada día más caro Sí Pero yo No, obvio Es un apoyo Que es algo Que no todos Lo pueden hacer Como te había dicho Es algo que Es un apoyo De toda mi familia Bueno Somos de la Florida Entreno con el Simón En la Pintana Entonces No somos gente Que Que le llueve el dinero Somos gente De sufrida De esfuerzo De esfuerzo De ejercicio Del día a día Yo quería Aportar un poco En eso Porque Claro Cuando llega Diego Chile La última vez Con todo ese currículum Que durante el año Con Diego Igual estamos conversando Así Con todo ese currículum De haber entrenado Con tenistas Que están en el Top 10 Y dentro de los 20 Yo le decía Diego Tenemos que mostrar Tu trabajo O sea Tu sacrificio Tu esfuerzo Tú te fuiste solo A vivir afuera Ahí he estado entrenando En distintos países He estado viajando solo Porque el Diego Cuando actualmente Estaba viajando Los diferentes torneos Estaba viajando solo Entonces Le decía yo Diego Empecemos a mostrar Un poco más Tu trabajo Porque Tu alegría Tus penas Todo eso La gente Que en Chile Hay muchos fanáticos Del tenis Que le gusta ver A los tenistas Más jóvenes No sé si me recuerdo Un poco también A su tiempo atrás Cuando Tavilo No era muy conocido Venía desde Canadá Y venía Claro No era muy conocido Y como que Saltó el nombre Tavilo Y fue como Súper interesante Para toda la gente Bueno Yari venía de Estados Unidos En su momento Guarachi Hay gente que ha venido Para acá Entonces Yo le decía al Diego Siempre que aportara También contenido A sus redes sociales Muchos tenistas De la misma edad El Diego A nivel mundial Suben fotos Entrenando con distintos jugadores Y ahí era donde Yo le decía al Diego Diego Mostremos tu trabajo Veamos si nos sale Alguna invitación A algún torneo Pero también Sí Te encuentro la razón Si Juan Pero también Es un tema también De apostar Apostar por algún tenista Apostar por Como tú decías Rodrigo De las marcas De encontrar Lo de Daniel Yúñez De encontrar Un sponsor Alguien que Te apoye Bueno Yo tengo La suerte Que Josué González Me apostó Por mí Cuando Tampoco tenía Mucho ranking O sea Acababa de ganar Creo que un punto ATP Y desde ahí Que estoy con él Con Yonex Y yo creo Que es la única marca Que me ha apostado Por alguien Sin en realidad Tener tanto Pergamino Tanto pergamino Ahí disculpa Diego Hay un tema Tú dices apostar Y yo entiendo Porque evidentemente Tú bien decías Hay un tema De conocimiento De hacer carrera Y de iniciar Que es muy difícil El apostar Para la empresa privada Y yo discrepo Nada más En el concepto Yo diría Un proyecto El proyecto Tiene más peso Tú tienes un proyecto Te fuiste a España Tienes pretensiones De entrar al circuito De ganar un futuro Yo creo que Hoy la empresa Escapa un poquito De la apuesta Y creo que el proyecto Y de hecho Acá en nuestro país Hay 11 vías De financiamiento Para proyectos deportivos Entonces También hay un tema Educativo Hacia los tenistas Hacia los entrenadores Hacia los dirigentes Hacia los papás De que uno Entiende el sistema Y trate de buscar La oportunidad Sin esperar Que sea una apuesta Por eso yo creo Ahí Diego que Lo que tú estás haciendo Es un proyecto deportivo Más que apostar Y desde esa perspectiva Sí, muchas puertas Se podrían abrir Yo entiendo que también El contexto socioeconómico Hoy no lo permite Pero quiero hacer un paréntesis Porque nos queda Muy poco tiempo Nos quedan dos minutos Max, ayúdame por favor Porque tú hablabas De una cancha de La Pintana Y el profesor Simón Gregorio No nos ha contado Nada respecto a ese tema Y no se puede ir Sin mostrarnos Sin mostrarnos Lo que hizo En esa comuna Para el tenis Y lo está casi Dejando afuera El profesor Cuéntanos respecto Al tema de la cancha Mientras Max Busca algunas imágenes De la construcción La génesis Y cuál es el objetivo ¿Cuál es el proyecto? Sí, bueno Voy a hablar un poquito De la cancha Porque la idea Claro, era hablar de Diego Y vamos a cerrar Después de eso Con usted Pero claro Invertí Estaba difícil la cosa De hacer clases de tenis En cualquier club La Araucana Donde yo trabajaba Estaba cerrada Y está muerta De hecho Cerró todos los contratos Porque la caja Aparece no abrir Hasta diciembre De este año Y canceló todos los contratos Entonces Busqué una alternativa De poder tener mi cancha Vendí mi auto Y hice la inversión Esa sí fue apuesta Esa sí fue apuesta La cancha La construí yo Con mis propias manos Ayudado De los cancheros De la Araucana Ahí en pantalla Estamos viendo Así que Pucha Amarré la mano de obra Compré materiales Y quedé a pata Pero con cancha Pero con cancha Pero con cancha Que son espacios deportivos Que se están abriendo Bueno Y eso es claro La cancha Que le tengo también A Diego Cada vez que viene a Chile Ya sea por pandemia Como estaba la Araucana Cerrada Nosotros entrenábamos ahí Así que Todos hemos estado entrenando ahí Oye ¿Qué es lo bueno y lo malo Tener una cancha? Porque la gente dice Me llaman y me dicen Profe ¿Me puedo hacer una cancha de tenis? ¿De qué me la hago? De cemento De arcilla De maicillo ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Usted que ya tiene cancha? Yo creo que Lo malo Es que son muchas horas de trabajo No pagan muy bien Es mantenerla No pagan bien O sea Es mantenerla No en trabajo de tenis Sino que en mantener la cancha Porque tengo que hacer una clase Tengo que estar una hora antes Y después tengo que quedarme Una hora después Entonces O sea como digo yo El canchero El primero en llegar Y el último en llegar Sí Así que Hay que hacer un poco de canchero Multiuso Porque el canchero El entrenador El pelotero Nos queda un minuto Así que voy a cerrar Con Diego Y con Simón Antes de cerrar el programa Diego Estás trabajando Bajo las sombras Entre comillas Porque nosotros estamos Haciendo visible Tu trabajo El llamado Desde España Para aquellas personas Que podrían Confiar Como confió Yonex En tu trabajo Lo que estás haciendo Y cuáles son tus pretensiones Para este año Más allá De entrar a algún torneo También Pretensiones tenísticas De vida Cuéntanos respecto a eso En el cierre Y te quiero dar las gracias Por haber estado junto a nosotros Bueno nada Agradecerle a ustedes Por la invitación Siempre es bueno El hacerse un poco Darse más a conocer Es súper positivo Así que Les doy las gracias por eso Este año Ojalá sea muy bueno Tenísticamente Para mí Y bueno Pero Don Simón Ahora sí que estamos En el cierre Llamado Bueno para cerrar Me gustaría que Con toda esta visualización Que hemos estado haciendo Con Diego Creo que ahí está hablando Bueno Con toda esta visualización Que hemos estado haciendo Con Diego A mí me gustaría que Claro A la hora de las invitaciones Ya sea de Challenger Que viene uno en abril De esos que anunciaron Hace poco Sí De toda la gira sudamericana Hasta de pasto No en el de Concepción Porque ya viene muy encima Y Diego está en pretemporada Pero sí me gustaría Que lo considera más Para el tema De las invitaciones Porque Diego está Ocho de Chile Tiene ocho puntos ATP El año pasado En el ATP Santiago Se le hizo Hubo cinco wildcard Tres al cuadro Y dos a la quali Entre eso Estaba Un chico Que se llama Matías Guiana Que creo que Su gran currículum En ese momento Para el wildcard Era haber quedado Dentro de los 600 ITF Entonces yo creo que Que Diego tiene Todo el pergamino Como decía acá Profesor Para poder ser considerado A lo mejor No para el cuadro Sería ideal Para el cuadro Pero sí Para la cual Y que Diego Venga a competir Que la gente Lo empiece a admirar Que lo empiece a conocer Que sepa quién es Y eso es lo que le importa A la gente Porque ahí Se le van abriendo puertas Y no lo conoce nadie Dice quién eres tú Y claro Entonces yo creo que Pasa por ahí Ser más visible Si es por pergamino Yo creo que dentro De los ocho Los siete tenistas Que nada Están ante el Diego Porque está Garín Tavilo Barrio Tavilo Barrio Maya Yo creo que Darle un wildcard A Lama Obviamente con toda La trayectoria que tiene Pero ya por la edad Lo mismo a Maya Yo creo que sería En este caso Mejor darle un wildcard A alguien más joven Que viene saliendo De abajo Así que Yo creo que Fantástico Llegó la cortina Profesora Llegó la cortina Nos están echando Profesor Egoen Gracias por haber estado Junto a nosotros No, gracias a usted Por estar acá Cuidado con los pasitos Pórtese bien Con los hielos Rodrigo, cortito Mañana semifinal ITF en el Cairo Lenny Hample Contra Gonzalo Lama Grande León Te va a ir muy bien Simón, gracias por haber estado Junto a nosotros Tu casa Cuando quieras Sí, muchas gracias A la invitación Y gracias a ustedes Por haber estado Fanáticos del tenis De Radio Touch La mejor radio online Con el mejor programa de tenis Nos vemos el próximo viernes Quizás Con dos sorpresas Que estén muy bien Y que tengan un gran fin de semana Chau Chau, que estén muy bien Chau, que estén bien Chau, chau